¿Te gustaría volver a Cádiz? Si es para ver el final, acabe ahora conmigo. ¿Tanto es tu odio contra nosotros? Si le llama odio la resolución de no querer regalarle ni un parmo de tierra. ¿Y crees que todos los gaditanos son de tu parecer? Sin faltar uno. ¿Y Lola también? Sí, y Lola también. Nadie más gaditana y española que Lola la piconera. Y dime, ¿seguirá opinando lo mismo cuando sepa que formo parte del ejército francés? Yo no sé si Lola la habrá olvidado o aún le recuerda, pero si le ve con ese uniforme y le pilla con un trabuco en la mano, le da gusto al gatillo. ¿Contra mí? No, contra el uniforme, pero como vuestra merced va debajo. ¿Estás seguro? Conozco bien a Lola. Yo también la conozco y no pienso igual. Pues hágase a la idea. Seguiremos siendo rivales, Rafael Otero. No habrá ocasión. Renuncie a ella. Yo nunca he renunciado a la piconera. Los militares y los paisanos llevan mi nombre como bandera y dicen todos los gaditanos Lola, Lolita y la piconera Desde fuerza a tierra llena de un querer Que en la boca ha dejado La amargura del aire Con que vive Andalucía Y la pena que se muera Lo que darle la alegría Y esta cobra tan sencilla Que canta Lola Y Lola, Lolita y la piconera Pero qué os pasa No me jale ahí Es que ya no os gusta como canta vuestra piconera Se me ha derretido a mi lazao Se acaba la alegría en calle o qué No está el horno para tortas calientes Ni cada y para cumplillas, niña ¡Ey! Los de la puerta Dejé o paso que van a salir dos ¿Vos? Ese caballero y el mío que lleva ¿A quién o yo? ¡Ale fecha, cabrón! Si no llega la muerte, que no llegue cantando A cantar hoy sin desafinar Que ya ha desafinado el cantante de caballero Canta tú y nosotros contigo Eso es, vamos a verlo, piconera A los que sufren el más de amores Y si se ni bruja ni curandera Los pone bueno de sus dolores Y los de Lolita y la piconera Cuecando cantante Pa' los amorillos Que cura la amante ¡Ay, Lola, Lolita! De pena yo olvido De pena yo olvido Esas tan bonitas Lola, Lolita, la piconera Que a la vez que va andando Va derramando la primavera A cantar en un tabla Las espinas de un querer Y que en la boca la dejaba La amargura de la hielo ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, 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 ay!